¿Sofi? ¿Ves la pantalla? No. Ya terminé. No. No se ve, solamente se ven las letras. Ya, muy bien. ¿Qué letras? Se ve una... Ahora sí se ve. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, ahora sí. Ya, ok. Ya, gracias. Bien, chicos. Estamos hoy día en la clase número 29 de matemática. Y hoy día viernes 12 de junio vamos a trabajar con el objetivo de escribir, comparar y construir figuras 2D. Bien, nos vamos a centrar en cuatro figuras. Vamos a revisar hoy día lo que son los triángulos, los cuadrados, los rectángulos y los círculos. Vamos a hablar sobre sus características, ¿ya? Para eso, primero vamos a decir que vamos a trabajar hoy día con las figuras 2D, o también conocidas como figuras geométricas. Estas son las cuatro figuras geométricas que vamos a trabajar. Son las cuatro figuras que generalmente todos conocemos. Por un lado tenemos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el círculo, ¿ya? Las figuras geométricas o las figuras 2D nos van a servir a nosotros para... Podemos dibujar con ellas, podemos hacer distintas cosas con estas figuras. Pero para eso tenemos que saber cómo están formadas las figuras 2D o las figuras geométricas. Primero, si observamos esta imagen, podemos decir que las figuras 2D están formadas por lados, ¿ya? Lo que vemos con color son los lados de las figuras geométricas. También están formadas por los vértices, que es lo que aparece en las esquinas de cada una de las figuras. Esto que aparece acá son los vértices. Y también están formadas por una región interior. Es decir, esto que vemos de color... Vamos a ver primero el cuadrado. Vamos a ver características del cuadrado. Primero. Si observamos acá esta imagen, podemos decir que el cuadrado está formado por 4 lados. 1, 2, 3 y 4. 4 lados tiene el cuadrado. También está formado por 4 vértices. 1 vértice, 2 vértices, 3 y 4. Y por último, también, obviamente, yo tomo todos estos lados que marcamos acá y los saco del cuadrado, me puedo dar cuenta de que los 4 lados del cuadrado son de igual tamaño, de una misma longitud. Ya, por lo tanto, ¿cuáles son las características del cuadrado? El cuadrado tiene 4 lados, tiene 4 vértices y estos 4 lados que tiene son iguales, miden lo mismo. Y la región interior. Es lo que está dentro de la figura. Por otro lado, tenemos el cuadrado. El rectángulo también está formado por 4 lados, que es lo que observamos de color rojo. También, al igual que el cuadrado, tiene 4 vértices. Son estos círculos que se dibujaron en las esquinas del rectángulo. Pero fíjense acá. A diferencia del cuadrado, el rectángulo tiene sus 4 lados no iguales. Tiene un par de lados iguales y el otro par de lados iguales. Son dos lados más largos que los otros dos que son más cortitos. Y aquí yo lo marqué con color rojo los que son iguales y con color blanco los otros que son iguales. Y, al igual que el cuadrado, tiene la región interior del rectángulo, que es lo que vemos de color amarillo. Así está formado el rectángulo. El triángulo, a diferencia de estas dos figuras que ya vimos, solamente tiene 3 lados. Es lo que aparece acá. Los 3 lados. Tiene 3 vértices y los triángulos pueden ser de distintos tamaños. Sus lados no siempre son iguales. Fíjense que en este podemos observar que todos sus lados son iguales. Pero en estos otros, no todos los lados son iguales. La única característica para hacer un triángulo es que tiene que tener 3 lados. Ahí tenemos 3 lados. Tiene que tener los 3 vértices, ¿cierto? Que es en cada una de las esquinitas. Y la región interior. Es que la región interior es lo que está dentro. Observemos el círculo ahora. El círculo no tiene lados y no tiene vértices. Porque el círculo está formado por una línea curva cerrada. Por lo tanto, lo que tiene el círculo se llama borde. Que es lo que tenemos acá, marcado de color rojo. Y no tiene vértices, porque recuerden que los vértices son los que aparecen en cada una de las esquinas de cada figura. Y en este caso, el círculo no tiene esquinas, porque ya dijimos que está formado por una línea curva. Pero sí tiene región interior, que es lo que tenemos acá, de color amarillo. Observemos esta imagen. En esta imagen podemos fácilmente descubrir o darnos cuenta, ¿verdad? De que está formada por figuras geométricas. Por ejemplo, si yo miro las ventanas, o miro el tronco del árbol, puedo decir, o la puerta, ¿cierto? Que están formadas por rectángulos. Si yo miro la manilla de la puerta, puedo decir que tengo un círculo. Y si observo la ventanita acá de la puerta, está formado por un cuadrado. Entonces, como yo les decía al inicio, nosotros podemos utilizar las figuras geométricas para poder realizar dibujos, a los que les gusta dibujar. Hoy día, vamos a trabajar en la página 60, 61, 62 y 63 del texto del estudiante, el gordito. En la primera actividad, van a observar estas imágenes, estas figuras que aparecen acá, y en relación a estas figuras que aparecen acá, ustedes van a tener que marcar con un ticket cuál de estas figuras se pueden formar con estas piezas que están acá. Y luego responder la pregunta que aparece acá abajo, que tiene relación a lo que usted va a marcar acá arriba. ¿En qué características de las figuras te fijaste para poder responder la pregunta anterior? Es decir, ¿qué observaste para poder decir cuál de estas se podía formar con estas piezas? ¿Ya? Aquí aparece la información que yo le estaba hablando. También agregar que las figuras 2D, al igual que región interior, tienen una región exterior. Y la región exterior, es todo lo que está fuera de la figura. Y también la frontera, que también es conocida como lo que dijimos que eran los lados. ¿Ya? Vamos a trabajar en la página 61, con respecto a esta pregunta de reflexión. ¿El círculo tiene lados y vértices? ¿Tiene región interior y región exterior? Eso es de acuerdo a lo que yo le estaba comentando de las características del círculo. La número 2. Pinta con verde las figuras de 4 lados. Todas las figuras que tengan 4 lados las van a pintar de color verde. Y las van a pintar de color amarillo cuando tengan 3 lados. Y en relación a eso, van a responder estas 3 preguntas. ¿Quedó alguna figura sin pintar? ¿Cuál? Y la última. ¿Es cierto que la única figura de 4 lados es el cuadrado? ¿Por qué? Si usted coloca que sí es cierto, me dice por qué sí es cierto. Y si dice que no es cierto, me dice por qué no es cierto. Luego en la página 62, en la número 3, dice, pinta con rojo. La frontera, recuerden que aquí en este recuadro aparece que es la frontera. Y dijimos que la frontera era de color amarillo en la región interior de cada una de estas figuras. En la número 4, observa la forma de los alimentos. ¿Ya? Según aquí los alimentos que están acá, ustedes tienen que marcar el que no corresponde.